Decías que tú me querías, pero me tiras todo en la falzón Y nada más que tú me amabas, me tiras todo en la falzón ¡Vamos Chupaca! Decías que tú me querías, pero me tiras todo en la falzón Y nada más que tú me amabas, me tiras todo en la falzón Y cantamos, cantamos Decías que tú me amabas, me tiras todo en la falzón Y nada más que tú me amabas, me tiras todo en la falzón ¡Vamos! ¡La familia toma! Decías, decías a Marbelton, pero todo era mentira Y nada más que tú me amabas, me tiras todo en la falzón Decías que tú me querías, pero me tiras todo en la falzón Y nada más que tú me amabas, me tiras todo en la falzón ¡Cántalo, cántalo! Decías que tú me amabas, me tiras todo en la falzón ¿Por qué llorar? Sí o no Ahora sí bailando Eso sí Eso ¡Vámona! ¡Cosa! ¡Falla! ¡Eso! ¡Hurra! 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 ¡Hispat! 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 ¡Ricardo Vega! ¡Lo vamos a cantar! ¡Enerita Rodríguez! ¡Hispat! ¡Recordarás sin embargo Los besos que yo te cantaba Por mi ingreso infinito Y orarás toda tu vida ¡Y cogenemos! ¡Recordarás sin embargo Los sueños que más te invito Por el mentiroso Y orarás hasta la muerte ¡Eso! ¡Ya a bailar, a bailar! ¡Vamos a las familias Pomaíca! ¡Ósalo! ¡Lis Chukiyaki! ¡Y se cansaron, sí o no! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron o todavía faltan! ¡Falta! ¡Falta cervecita! ¡Falta licante más sencillo! ¡Les dice! ¡Vámonos con Santiago, mis amores! ¡En Remayón! ¡Una estradita, papá! ¡La familia Poma, Taza, Pilcomayo! ¡La Brisas! ¡Arriba las manitos! ¡Ahí está! ¡Qué bonitos, bienvenidos! ¡Se venió de Pilcomayo! ¡Las Brisas! ¡Coma, Taza! ¡A ver, una orquesta! ¿Hay cerveza o no hay cerveza, chicos? ¡Qué horror! ¡Mira! ¡Qué roja vacía! ¡Aguita para mi orquesta, por favor! ¡Qué bonito, sí, grande! Ustedes saben que al que toca y canta se le seca la garganta. ¿O no, Roxana? ¿O no, José? ¡Ahí está! Con la cervecita. ¡Vamos! ¡Una entradita! ¡En Remayón, mis amores! ¡Vamos, entonces! ¡Seguimos con Mariciela de Perú! ¡Ahora sí, Santiago! ¡Arriba, los manitos! ¡Arriba, los manitos! ¡Y hablamos! ¡Seguimos! ¡Se va a bailar! ¡Eso sí! ¡Rueba! ¡Selección! ¡Selfoflor! ¡Y con clase! ¡Felipe! ¡Garito! ¡Amor! ¡Seguimos! ¡Marganta, marganta! ¡Envía, envía! ¡Y cantamos todo fuerte! ¿Por qué sabes que te quiero? ¡No me amenazas, no me te digas! ¿Por qué sabes que te amo? ¡No me amenazas, no me te digas! ¡Cómo dice! ¡Si en verdad quieres irte! ¡Gárgate, lárgate con quien quieras! ¡Si en verdad quieres irte! ¡Gárgate, lárgate con quien quieras! ¡Ay, ay! ¡Si en verdad quieres irte, mi amor! ¡Gárgate! ¡Gárgate, mamá! ¡Vete, vete, vete! ¡Unita más, unita más! ¡Arriba, arriba! ¡Vámonos! ¿Dónde están las chicas solteritas? ¡Arriba, labrinos! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Vamos, Mariciela! ¿Por qué sabes que te quiero? ¡Tú me amenazas, no me atañas! ¿Por qué sabes que te amo? ¡Tú me amenazas, no me atañas! ¡Si en verdad quieres irte! ¡Márgate, márgate con quien quieras! ¡Si en verdad quieres irte! ¡Gárgate, lárgate con quien quieras! ¡Ale, ale, ale! Una vueltecita, otra vueltecita Le llapitan, le llapitan, mis amores ¡Vamos! ¡Arriba, cerezas! ¡Arriba, cerezas! Una vueltecita, otra vueltecita Otra vueltecita, vueltecita, vueltecita A mí no me importa con qué tomas A mí no me importa si me vuelves A mí no me importa con qué tomas A mí no me importa sin ceja A mí no me importa con qué tomas A mí no me importa si me vuelves ¡Vamos, la familia Poma! ¡Ahora sí, ahora no voy! ¡Vamos! ¡Y atención! Esto está siendo transmitido en vivo y en directo por Internet, ¿eh? Te propongo separarnos ¿Por qué? ¡Por qué no nos comprendemos! Pero así es la vida, Maricielo ¡Somos distintos, mi amor! ¡Sí, pues! ¡Sí, Ana! ¡Ya verás! ¡Vamos, Soledad Chupianki! ¡Vamos! ¡Cosano! ¡Cosano! ¡Fernando! ¡Vamos, Chupaca! ¡Vamos! ¡Vamos, Perú! Empezamos a separarnos ¿Por qué no nos comprendemos? Tú y yo somos distintos No hay razón para querernos E England CompanyNE ¡Vamos,ешino! ¡Fernando! ¿Por qué no nos comprendemos? Tú y yo somos distintos No hay razón para querernos ¡Vamos, otro! ¡Jup миiere! Y vamos bailando Chupaca ¿Dónde están las familias Poma Taza? A bailar las familias Poma Taza ¡Arriba las manos, arriba las manos! Para nuestros amigos de las redes sociales Eso sí, eso no ¿Dónde están las familias Chupillenki? ¡Vamos! Y yo he visto que me puse un cuándote de nunca más Te lo pido con orgullo nunca te vas a buscar Te lo pido con orgullo nunca te vas a buscar ¡Vamos Chupaca! ¡Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos! ¡Una vacacina, una vacacina! ¡Unita más, unita más! ¡Vamos! Y con vergüenza ¡Nueva selección de folclor! ¡Cosando! ¡Cosando! ¡Yo sé que te gusta y yo sé que te encanta! ¡Muévelo, muévelo, mueve el totó! ¡Rico, rico, rico! ¡Es el movimiento! ¡Ay, esa es la sabrosa, rata, Santiago! ¡Y a jugar el totó! ¡Yo sé que te gusta y yo sé que te agrada! ¡Muévelo, muévelo, mueve el totó! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Es el movimiento! ¡Ay, esa es la sabrosa, rata, Santiago! ¡No te hagas la santa, no te hagas la diva! ¡Muévelo, muevelo, mueve el totó! ¡Rico, rico, rico! ¡Es el movimiento! ¡Ay, esa es la sabrosa, rata, Santiago! ¡Oh, chicas! ¡No te hagas la santa, no te hagas la diva! ¡Muévelo, muevelo, mueve el totó! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Es el movimiento! ¡Ay, esa es la sabrosa, rata, Santiago! ¡Muéve, totó, mueve, totó! ¡Vamos, Chubaca! ¡Unita más, unita más! ¡Unita más, unita más! ¡Y con Maricielos! ¡Esa más! ¡Esa más! ¡Panones, arriba! ¡Panones, arriba! ¡Panones, arriba! ¡Escimo a las chicas, eh! ¡Vamos, Maricielos del Perú! Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta ¡Muévelo, mueve, totó! ¡Rico, rico, rico! ¡Es el movimiento! ¡Ay, esa es la sabrosa, rata, Santiago! Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta ¡Muévelo, mueve, totó! ¡Rico, rico, rico! ¡Es el movimiento! ¡Ay, esa es la sabrosa, rata, Santiago! ¡No somos solo! ¡No te hagas la santa, no te hagas la diva! ¡Muévelo, mueve, totó! ¡Rico, rico, rico! ¡Es el movimiento! ¡Ahí, esa es la sabrosa, rata, Santiago! ¡Y bailamos, bailamos! ¡No te hagas la santa, no te hagas la diva! ¡Muévelo, mueve, totó! ¡Rico, rico, rico! ¡Es el movimiento! ¡Ay, esa es la sabrosa, rata, Santiago! ¡Escimo! ¡Yo voy a dejar a bailar! ¡Vamos, chupaca! ¡Arriba, arriba, hermanos, hermosa! ¡Escimo! ¡Escimo! ¡Y vamos a empezar los sombreros! ¡A ver, arriba los sombreros! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Muéve, totó! ¡Muéve, totó! ¡Muéve, totó! ¡Sube y baja! ¡Que te encanta! ¡Muéve, totó! ¡Muéve, totó! ¡Muéve, totó! ¡Bailaremos, pasá, Santiago! ¡Con el estilo! ¡Muéve, totó! 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 ¡Vos somos Sano! ¡Baila! 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 ¡Habby, Bahio! ¡Habby, Bahio! ¡Bienvenidos a mi amigo, ¿cómo le voy a dar? ¡Eso, eso! ¡Vamos, vamos a ver cómo danza! que no quisiera, para bailar, para gozar donde quede, la vida de casa no es solo un problema, tú no quieres decir nada y lloras, la vida de lo que no quisiera, para bailar, para gozar donde quede, la vida de casa no es solo un problema, tú no quieres decir nada y lloras. ¡Viva la voz! ¡Arriba! ¡Lorazas! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Y con Maricieno del Perú! ¡Tuchu Pachinita de Oro! ¡Y así lo hacemos! ¡Cómo dice! ¡No me caso, no me caso con huequinas, solteras, solteritas, yo me quedé! ¡Porque dice cuando uno ya se casa, para la pinta, para la solteria de pasar! ¡No me caso, no me caso, no me caso con huequinas, solteras, solteritas, yo me quedé! ¡No me caso, no me caso con huequinas, solteritas, yo me quedé! Para bailar, para gozar, donde quieras Habitarte en casa, todo es el problema Sufrirme tus decepciones, no te lloras Y así bailamos Para todas las familias Poma La familia Higa Vamos Pantali Pongar Cerrón Para Junior Cerrón Vamos Chiquico Vamos bien Solterita Cerrón Solterita Cerrón Cantaré bailar en tu tequesta Pasarme para aquí, pasarme eso no Yo ahora estoy sufriendo, andar y al Solterita Cerrón Solterita Cerrón Cantaré bailar en tu tequesta Pasarme para aquí, pasarme eso no Yo ahora estoy sufriendo, andar y al Vamos Macori Solteritas de la muerte, sí o no chicas Y un parrante más Cachito, cachito mis amores Cachito, cachito Cachito, cachito Cachito, bailando Cachito, cachito Si se va a bailar, ya no Ahora sí, vamos a bailar nuestro rico Chacatán ¿Dónde está Wimper Poma? ¿Está bailando o no está bailando? A bailar mi amor, a bailar, a bailar Claro que sí A ver mi amor, baila El doma, rétale Seleccione, fortale Eso sí Arriba las manitas Ría Cachito, cachito, cachito Cachito, cachito Y seguimos con Mar y Cielo de Perú Y cantamos ¡Margamos, margamos! ¡Oh! Que no me importa si me guienes Cuando me quieres me da igual Que me importa si eres por mí Si pensando en mí no duermes Ahora me pides un poco de amor Así me llores por el guía Cuidarte son tus pesares Mi amor por ti no existe Ahora me pides un poco de amor Así me llores por el guía Cuidarte son tus pesares Mi amor por ti no existe ¿Y dónde está María Salvatierra? ¡Vamos María Salvatierra! ¡Vamos a mozar! Una puertecita, otra puertecita Unita más, unita más ¡Cosando, cosando, bailando! ¡Una puertecita, una puertecita! ¡Esa puertecita, puertecita! No me importa si me quieres No me querés me da igual No me importa si lloras por mí Si pensando en mí me duermes ¡Canté, pételo! No me importa si me quieres No me quieres me da igual No me importa si lloras por mí Si pensando en mí me duermes Ahora me pides un poco de amor Unita más, unita más 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 Y dónde están las chicas solteritas Arriba la mano, las chicas solteras Solteras, arriba Los brazos ¡Canté, pételo! 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 Ya no quiero tu cariño Buscaré otro amor Encontraré otro cariñito Que me quiera de verdad ¡Apúchame! ¡Entum! Dices que me quieres Dices que me amas, Basura ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Lleva a la familia Chipana García! ¿Dónde está la familia Chipana García? Para Jacinta y Julia Para sus hijos Lucy, María, Jacinta, Óscar, Soledad y José Dices que me quieres Que me amas Que solo eres para mí Mentiroso A mí no me quieres Tienes otros amores Dices que me quieres Que me amas Que solo eres para mí Mentiroso A mí no me quieres Te purgaste tú de mí Ya no, ya no quiero tu cariño Buscaré otro amor Encontraré otro cariñito Que me quiera de verdad Vamos Vamos, Inich Vamos, Inich No sé que tú llorarás Cuando me veas Pasaré con mi lindo Chupaquínito No sé que tú llorarás Todo el tiempo joderás Todo el tiempo joderás Todo el tiempo joderás Y friegas tú por allá ¿Qué cosa? No sé que chicha tienes Ahora sí, y con esta cancioncita, Maricela de Perú se despide de todo mi lindo público. ¡Una y dos! Para todas las chismosas, si o no chismoso, ¡Persiboma! Y nos vamos para Patajauja, gozando, gozando. Ahora sí. ¡Persiboma! Todo el tiempo, el ritmo, como la serpiente venenosa. ¡Vamos! Jorge Chubiaki. ¡Mamilia Ramos! ¿Dónde está José? ¡Arturo! ¡Ruiz! ¡Chene! Y Germán Ramos, unita más. ¡Por Trujillo, Perú, sí o no! ¡Ay, ay, ay! ¡Cose no, oce no! Eso sí, eso sí. ¿Cómo cantamos? Ay, qué pena de tu vida, pobre metichichimosas Como te gusta causar el chisme, toda la gente te llama Toda la gente te dice, la periodista viva sin sueldo ¿Cómo? Ay, qué pena de tu vida, pobre metichichimosas Como te gusta causar el chisme, toda la gente te llama Toda la gente te dice, la periodista viva sin sueldo ¡Fuebase, fuebase! ¡Chau, chau, 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 chau! Muchísimas gracias, familia Poma Inga Luchito, Cristian, ahora sí, gracias Y ahora no, eso, juega la cintura, juega la cadera Juega la cintura, juega la cadera Y como hicimos el perforo, así bailamos Eso sí, eso sí Venga las palmas, señoras y señores Fuerte los abrazos para Maricielo Maricielo de Perú, gracias Maricielo Muchísimas gracias por ver Y a bailar Chupaya Rosanlo, 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 Rosanlo Rosanlo, Rosanlo, Rosanlo It's all! It's all! It's all! it's all! it's all! amb nosaltres Sof, for you upwilliams from here Eso, eso, it's all! Maricielo de Perú, it's all! Rosanlo! Gozalo! de tierra que me vio nacer, crecer y realmente muchísimas gracias por ese cariño y ese aprecio, hoy estamos con la familia Puma, donde están a ver los hermanos ahí están los hermanos Puma muchísimas gracias por ese cariño un año más regresando en esta familia para poder bailar purito para tomar, para brindar nuestra rica celorecita si o no, claro a ver donde están los vasos vacío yo quiero vasos llenos botellas llenas, cajas de chela vamos a tomar ahora si a ver salud, salud para empezar a cantar ya, salud ok, vamos Chaito Naya Cercito, hibrinado con la familia ahora si, chas a mi la Puma Inga ahora si papá en re menor vamos a cantar con esta lindísima orquesta institución musical de gran orquesta nueva selección del folclore de mi linda tierra de Chupaca así es en Chupaca somos músicos cantantes pero de los buenos por si acaso ahora si papá listo empecemos y cantamos así y eso moviendo la cadera moviendo la cinturita aquí está tu amiga de hoy mañana y siempre Charito Orvaya para que goce para que baile para que tome la familia Puma toma toma o toma eso todo bailando si ahora cantamos tomos tomos chupaca a bailar y si me ves llorando no me gusta porque lloro si me ves borracha no me gusta porque tomo solo tú eres el culpable culpable de todo mi sufrimiento Gonzalo Puma te entregué lo más gallo de mi vida ya me como nadie pero tú le exonaste a mi amor sin piedad destrozaste mi corazón y cantamos arriba mujeres arriba mujeres una bontacita bontacita otra bontacita bontacita una bontacita bontacita y donde están los varones varones chileando varones clasgando allí y bailamos con Charito por radio si me ves llorando no me pregunta porque lloro si me ves borracha no me gusta porque tomo solo tú eres el culpable culpable de todo mi sufrimiento te entregué lo más bello de mi vida ya me como nadie pero tú te sonaste a mi amor sin piedad destrozaste mi corazón así me traiciono así me engañó y me dejó por otra pero todo en esta vida se paga por si acaso ojo por ojo diente por diente sonos duro así es la vida así es la vida así es la vida vamos Felipe salud y vamos a cantar cantamos todos vamos y todo mal que aquí se hace se paga con llantos y sufrimientos lo que has hecho tú conmigo y apenas no te lo hará contigo todo mal que aquí se hace se paga con llantos y sufrimientos lo que has hecho tú conmigo y apenas no te lo hará contigo gozando bailando gozando bailando arriba los brazos arriba la chela para la familia Ramos para Jenny Arturo Luis Germán por Trujillo Perú Melba Fernández donde está Roxana allí vamos a Trujillo así es la vida así es el amor para que yo quiero vivir esta vida si tu amor me hace yo no me hace sufrir para que yo quiero vivir esta vida si tu amor me hace yo no me hace sufrir yo no soy de acero yo no soy de piedra para soportar los golpes de esta vida a mostrar de engaño lloramos matratos molestibles matrantes mi corazón para que yo quiero vivir esta vida si tu amor me hace yo no me hace sufrir para que yo quiero vivir esta vida si tu amor me hace yo no me hace sufrir yo no soy de acero yo no soy de piedra para que yo no soy de acero lo que yo transmiti de acero no me hace sufrir ya no me hace malahan dos lugares no me hace malter por el amor de mi corazón ¡Lo sano! ¡Lo amo! Ahí está para Raúl, para Raúl, para Raúl, Fersi, la familia Yaru, Sergio de Perú. Y Fucharito Radio Bailamos. Para que yo quiera vivir esta vida sin tu amor, mi señor, me hace sufrir. Para que yo quiera vivir esta vida sin tu amor, mi señor, me hace sufrir. Yo no soy de hacer, yo no soy de fiel, para soportar los golpes de esta vida. No se venga, ya no más matarnos, no las tienes, matarte es mi corazón. ¿Y dónde están los sombreros? Sombreros, arriba, sombreros, arriba. Una voltecita, voltecita, otra voltecita, voltecita, goza la vida, vive la vida, eso es vida. El resto es mentira. ¡Ey, seguimos, seguimos, seguimos! Lita, gitanita, dame un remedio, así podemos olvidar de tu cariño. Agua de borrajas, agua del olvido, para borrar los recuerdos de tu amor. Lita, gitanita, dame un remedio, así podemos olvidar de tu cariño. Agua de borrajas, agua del olvido, para borrar los recuerdos de tu amor. ¡Gocenos! ¡Ay, vida! ¡La familia Ramos! ¡Vamos a Jenny, vamos a Arturo! ¡La familia Poma! ¿Dónde está la familia Poma? ¡Vamos mamita linda! ¡Vamos, vamos! ¡Gocenos! ¡Gocenos! ¡Vamos, Cali! ¡Eso! Nunca más se lloraré por tu cariño, nunca más yo sufriré por tu amor. Se acabó la mavela de nuestro amor, se acabó el sufrimiento de mi vida. Nunca más se lloraré por tu cariño, nunca más yo sufriré por tu amor. Se acabó la mavela de nuestro amor, se acabó el sufrimiento de mi vida. Para ti solo fue un estorbo en tu camino, será que nunca me habrás amado. Ya me voy llevando la cruz de mi sufrimiento, te dejo para que hagas lo que quieras. ¡Vamos, Chupacá! Para ti solo fue un estorbo en tu camino, será que nunca me habrás amado. Ya me voy llevando la cruz de mi sufrimiento, te dejo para que hagas lo que quieras. ¡Vamos, vamos, Chupacá! Ay, mira, por eso lloro, por eso me tomo, nunca más me volverás a ver llorar. Sí o no, arriba, arriba, los brazos, arriba, los brazos, arriba, los brazos, con una aguentecita, otra aguentecita. Así gozamos, Chupacá, vamos, Camote. Nunca más se lloraré por tu cariño, nunca más yo sufriré por tu amor. Se acabó la mavela de nuestro amor, se acabó el sufrimiento de mi vida. Nunca más se lloraré por tu cariño, nunca más yo sufriré por tu amor. ¡Fabonito! Se acabó la mavela de nuestro amor, se acabó el sufrimiento de mi vida. Para ti solo fui un estorbo en tu camino, será que nunca me habrás amado. Ya me voy llevando la cruz de mi sufrimiento, te dejo para que hagas lo que quieras. ¡Vamos, Chupacá! Ahora sí, así se baila Santiago. ¡San, san, Santiago! ¡San, san, Santiago! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, Chupacá! ¡Vamos, Chupacá! ¡Vamos, Chupacá! ¡Vamos, Chupacá! ¡Vamos, Chupacá! ¡Vamos, Chupacá! Yo ruego que no muestras de mí, si yo fui culpable de tu abrazón Tus besos y abrazos, todo es muy cometida para mí Y ya estás porque se ha quitado, ¿cómo? Pasa así, ahora sí Vamos, Lilita, ¿dónde está el cruce? Mierda Arriba las solteras Solteras, solteras Como bailar, como gozar, como tomar Ahora, ahora, ahora No me caso, no me caso, como cualquiera Solteras, solteritas, yo me quedan ¿Qué dicen cuando uno ya se casa? A la vida, a la solterita, yo me quedan No me caso, no me caso, como cualquiera Solteras, solteritas, yo me quedan ¿Qué dicen cuando uno ya se casa? A la vida, a la solterita, yo me quedan La vida, a la solterita, yo me quedan La vida, a la solterita, yo me quedan Otra botacita, una botacita La familia Poma Como toma, la familia Poma Así, ahora, ahora sí No me caso, no me caso, no me caso, como cualquiera No me caso, no me caso, como cualquiera Solteras, solteritas, yo me quedan ¿Qué dicen cuando uno ya se casa? ¿Qué dicen cuando uno ya se casa? A la vida, a la mala suerte, he de pasar Esa guapiadita, las mujeres ¿Cómo mujeres? Esa guapiadita, esa guapiadita, esa guapiadita Esa silbadita, los varones Esa silbadita, esa silbadita A decir, es así Vamos Paúl, con las dos Eso Solterita seré, solterita andaré Caminaré, bailaré por la vida Cásarme de suelo, cásarme para que Yo tanto sufriendo andaría Eso Solterita seré, solterita andaré Caminaré, bailaré por la vida Cásarme de suelo, cásarme para que Yo tanto sufriendo andaría Suac, suac, suavecito Suac, suac, suavecito Abajito, arribita Goza la vida, vive la vida Ahora sí, eso sí Ay corazón mío Y eso, eso Vamos Roberto Ay que dolor, siento mi corazón Abrete los brazos de la otra Sácalo ya, sácalo ya El dolor que llevo dentro de mi alma Vamos chicas, lo que estamos Ay que dolor, siento mi corazón Albrete los brazos de la otra Sácalo ya, sácalo ya El dolor que llevo dentro de mi alma Goza Ese hombre malvado como me engañó Ese mentiroso como me mintió Véngalo ya, véngalo ya A la casa para no volver a ver más Ese hombre malvado como me engañó Ese mentiroso como me mintió Véngalo ya, véngalo ya A la casa para no volver a ver más Sácalo, pocosito Mételo a la cárcel Arriba los sombreritos Vamos chicas, bailando bailando Arriba sombreros Arriba sombreros Arriba sombreros Oye, vamos a Barrio Llevo y a Chihuahua Ay que dolor, siento mi corazón Albrete los brazos de la otra Sácalo ya, sácalo ya El dolor que llevo dentro de mi alma Eso, eso Ay que dolor, siento mi corazón Albrete los brazos de la otra Sácalo ya, sácalo ya El dolor que llevo dentro de mi alma Ese hombre malvado como me engañó Ese mentiroso como me mintió Véngalo ya, véngalo ya A la casa para no volver a ver más Goza la vida, viva la vida Toda la vida, ¿dónde está la cerveza? Arriba las chelas Arriba los vasos Arriba, arriba, arriba Salud, salud Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Vamos, vamos Ay, ay, ay ¿Y dónde están los chihuahuinos? Me engañaste, me mentiste Te burlo sé de mi vida Mentiroso Friego Te mujeriego Tarde o temprano Todo lo que se hace aquí se paga Mentiroso Mira una mollona Me engañaste, me mentiste Te burlo sé de mi vida Mentiroso Friego Te mujeriego Tarde o temprano Todo lo que se hace aquí se paga Mentiroso Mira una mollona ¡Dioso! Como llora Como sufre Como llora Como sufre Ahora sí nos vamos con Chacatá Eso Eso Y para Don Omar Eso ¿Cómo es Don Omar? Ahora sí, cachito, cachito Don Omar y sus amores Cacho, cacho, cacho Cacho, cacho, cachudo ¿Dónde están los que les gusta el cacho? Cachito, cachito, cachito El señor, cachista Ahí están Nueva selección del folclor Así purita calidad Vamos así Ches, 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 ches Ches, ches A ver papi Si le usas un poquito de volumen al violín Tom Omar Para que baile feliz Tom Omar, Tom Omar, Tom Omar Por el mar Un poquito más Es, 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 sí Eso no Chas, chas Chas, chas, chas Chas, chas Chas, chas, chas Chas, chas En el agua Con el moradín En el sur Te gachabas Me besabas Ay, ay, ay Ay, como les gusta Chacatán Dale con el calco, dale con la punta Dale con el calco, dale con la punta Ya no puedes, ya no jalas, ya no subes A ver, ¿dónde está? Percy Poma Percy, Freddy Poma Agüita, por favor, para el escenario, mami, agüita Si no, la garganta, al que canta y al que toca se le secan la garganta ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Arriba, solteras, arriba, solteras Arriba, solteros, arriba, solteros Gozando, bailando, cheliendo Cheliendo, cheliendo, tomando, tomando Me bailo mi taita Shanti Para la familia Mesa Ahí está, comadrita, buenas noches Ahora sí a bailar Madrina Vamos Arriba, arriba, arriba Eso Eso, eso Ay, ay, ay Y nos vamos Ay, no tengo razón Cosa la vida Vilma, inga, pócar Eh, eh, eh Salud, salud, salud Vamos, Percy Sí, sí, sí Ay, ay, ay Nueva selección de folclor A uno A uno A uno A una vez Debería A una vez A una vez Todo lo que has hecho Estás pagado Por haberme traicionado Vamos A una vez Se ha hecho Pagado A una parte Por haber jugado Con mi cariño La rima de San Diego Señor Por haberme traicionado A una parte A una parte Por haber jugado Con mi cariño La rima de San Diego a ayudar por haberme traicionado, gozando, bailando, gozando, ojo por ojo, diente por diente, todo se paga en esta vida, así es que nunca hagas lo que no quieren que hagan contigo, porque todo da vueltas, así como el cuello lo abraza, ay, 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 y con Charito ¿Cuántas veces jugaste con mi cariño? Muchas veces te pedí que no lo hicieras, ahora todo lo que has hecho estás pagando, por haberme traicionado, ¿cuántas veces jugaste con mi cariño? Muchas veces te pedí que no lo hicieras, ahora todo lo que has hecho estás pagando, por haberme traicionado, ojo por ojo tú lo pagabas, por haber jugado con mi cariño, el ritmo de sangre pasa a llorar, por haberme traicionado, se luchó por la lucha, se luchó por la lucha, gozando, bailando, una botecita, botecita, otra botecita, una botecita, una botecita, botecita, así se baila, ay, corazón mío, y con Charito pago el tiempo, mira cómo me divierto, caja la vida, caja la vida, caja la vida, cintura, cintura, cadera, cadera, suave, 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 eso, ahora, ahora sí, eso sí, ahí Y yo sigo, osamos, osamos Unida más, pero con ganas, vamos ¿Y dónde está? ¿Dónde está la familia Paukar? Arriba la mano de la familia Paukar Osando, osando Y esta 28, 27, estamos en pincha Ay, tonto corazón, corazón Ay, tonto corazón, corazón No hay mamá, enamorado ¿Dónde estás? Otra vez ilusionado ¿Dónde estás? ¡Como fuerte! Ay, terco corazón, corazón Ay, terco corazón, corazón Otra vez sufriendo estás por amor Otra vez llorando estás por amor Terco corazón Una vez más estás llorando Una vez más estás sufriendo La silbarita de los varones ¿Dónde están los machos, los varones? ¿Quién gana esta noche? ¡Varones o mujeres! Ay, terco corazón, corazón Ay, terco corazón, corazón Nuevamente enamorado estás Otra vez sufriendo estás por amor Esa guapiadina es la mujer Bailando ¡Vamos, Winner! Un terco eres, un terco eres, terco eres, corazoncito Otra bestia ilusionaste, por eso estás llorando Un terco eres, terco eres, corazoncito Otra bestia ilusionaste, por eso estás llorando Una voltecita más, otra voltecita más ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Esa voltecita! ¡Esa voltecita! ¡Ah, doy la pomadilla! ¡Eso! ¿Dónde está Wilmer? ¡Con ganas, con ganas! ¡Vamos Wilmer, feliz cumpleaños Wilmer! ¡Felicidades! ¡El onomásico, feliz cumpleaños! Empresa Molina, llévame a Lima Empresa Molina, llévame a Lima Cruzando Huancayo, luego la Oroya ¡Cruzando Huancayo, luego la Oroya! ¡Jóvense! Empresa Molina, llévame a Lima Empresa Molina, llévame a Lima ¡Cruzando Huancayo, luego la Oroya! ¡Cruzando Huancayo, luego la Oroya! ¡Vamos! ¡La familia Ramos! ¡Cómo toma, cómo goza! ¡La familia Poma! ¿Dónde está Wilmer Poma? ¡Salud papá, salud! ¡Eso sí! ¡Lévame, llévame al centro de Lima! ¡Lévame, llévame al centro de Lima! ¡Porque ahí se encuentran mi amor verdadero! ¡Porque ahí se encuentran mi amor verdadero! ¡Ahora sí, es así! ¡Gosando, bailando! ¡Gosando, bailando! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Ahora sí! ¡Y ahora vamos a ver en la parte de fondo! ¡Bailamos, bailamos! ¡Cantemos, bailamos, bailamos, que llego el Santiago! ¡Chicha para todos, trago para todos! ¡Cantemos, bailamos, que llego el Santiago! ¡Todos cantaremos, todos bailaremos! ¡Ahora sí! ¡Salud, salud! ¡Ay, ay, ay! Y este temita vamos a cantar Porque le gusta mucho a la familia Poma No quiero ver lágrimas, pero por favor No quiero ver lágrimas ¡Eso sí! ¡Guillermo Lazo! Si me vas llorando No pregunto por qué lloro Si me ves borracha No pregunto por qué tomo Solo tú eres el culpable ¿Y de qué? Culpable de todo mi sufrimiento ¡Vamos, el azar! Si me ves llorando No pregunto por qué lloro Si me ves borracha No pregunto por qué tomo Solo tú eres el culpable Culpable de todo mi sufrimiento ¡Vamos, el azar! Te entregué lo más bello de mi vida Te amé como a nadie Pero tú traicionaste a mi amor Sin piedad Esto es hasta mi corazón Goza la vida Viva la vida Toda la vida Una voltecita, voltecita Otra voltecita, voltecita Una voltecita, voltecita Salud, salud, salud ¡Vamos! ¡Móvenes cervecinos! ¡Vamos! Así es la vida Se sufre pero se aprende así o no Eso sí Y con Chorito Radio bailamos Si me ves llorando No pregunto por qué lloro Si me ves borracha No pregunto por qué tomo Solo tú eres el culpable Culpable de todo mi sufrimiento Te entregué lo más bello de mi vida Te amé como a nadie Pero tú traicionaste a mi amor Sin piedad Te sozaste a mi corazón ¡Eso, eso! Yo dije que no quería lágrimas Y ahora están llorando ¡Sí, güey! Por eso no quiero cantar ¡Sin llorar, sin llorar! Pero sin llorar, mami, la vida es una sola Al que se va se le despide Y el que viene se le recibe Y el que se va La ley de la vida Claro que sí Y el que se va se le despide ¡Sí o no! Todo mal que aquí se hace Se paga Coñantos y sufrimientos Lo que has hecho tú conmigo Ya verás O te lo harán contigo ¡Tálenos! Todo mal que aquí se hace Se paga Coñantos y sufrimientos Lo que has hecho tú conmigo Ya verás O te lo harán contigo ¡Gosa, gosa! ¡Gosa la vida! ¡Gosa la vida! ¡Ahora sí! ¡Es así! ¡Vámonos con Chacatán, papá! ¡Gosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Chacatacito! ¡Varías a la tierra a bailar! ¡Wilder Poma! La familia Poma Ya no llores, Wilder Ya no sufras, Wilder Así es la vida ¿Qué le vamos a hacer? ¡Vamos, cachoritos rayos! ¡Elamos! ¡Ay, chacatán! ¡Wilder! ¡Golido!